21 grados centígrados en el corazón de la colonia del Valle, al sur de la Ciudad de México. Y ya que hablamos de la Ciudad de México, hoy quiero recordar a nuestros radioescuchas este bipolo formidable que formaron durante tantos años la Ciudad de México y la Ciudad de La Habana. Bueno, cuando digo bipolo me siento un poco incómodo, porque en principio, si hablamos de polos, pues son obligatoriamente dos. Sin embargo, se ha hablado con tal insistencia del monopolo, del trípolo, del tetrapolo, que ya se confunden las cosas. Pero los polos son, en esencia, dos. Y La Habana y México lo fueron en muchísimos aspectos. Para los cubanos, la elección no era muy difícil, porque si mira uno el mapa, la elección no era muy difícil, porque el Golfo de México parece una enorme fauce que están a punto de devorar la sardina cubana, en el que la Florida son los colmillos superiores y Yucatán los inferiores. Ahí siempre había la posibilidad de remitirse a los Estados Unidos, porque entre México capital y la Ciudad de La Habana hay agua de por medio, lo cual complica las cosas. Y sin embargo, no hay que hacerse muchas bolas. En mi juventud, todavía para ir de la ciudad de México a La Habana, se iba en barco, es decir, en 1960, digamos. Se embarcaba uno en Veracruz y desembarcaba uno en Puerto Madero o en, en fin, en algunos de los puertos que rodean la costa yucateca. Pero esta hermandad que se generó entre la Ciudad de México y La Habana tiene muchísimos aspectos, muchísimas facetas y es muy sorprendente, desde el punto de vista intelectual, político, económico, cultural y musical. Es muy brillante el paralelismo musical que se crean entre México y La Habana. son muchos los artistas cubanos que llegan a la Ciudad de México pero no que llegan en plan de migrantes y que ya no regresan, no, que van y vienen muchísimos. Quizás el más notable de todos es Pérez Prado, ¿no? Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Pero son muchos, 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 muchos... Ser una lista interminable, prefiero, prefiero no iniciarla porque olvidaría tantos que resultaría injusto. Pero así como venía... Oye, hay uno, creo que uno de los precursores por qué se vino y se quedó en México el inmortal Acerina que trajo el danzón en 1917 y se quedó aquí hasta su muerte en los 60. Acerina, el gran Acerina y su conjunto, ¿cómo no? Así es, Mario, así es, el gran Acerina. Pero también podemos encontrar muchos artistas mexicanos que fueron a triunfar a La Habana. De hecho, podemos afirmar, sin demasiado miedo a equivocarnos, que el bolero, el género, es obra conjunta de habaneros y chirangos. El bolero es una muestra clara de folclor urbano. Es equivalente al tango argentino, digamos. Al tango... Es que también estoy cometiendo ahí un error. Al tango porteño. El tango es propio, no tanto de... No tanto de Argentina como de Buenos Aires. Y el bolero es resultado de esta mezcla cultural tan especial que se dio entre la Ciudad de México y la Ciudad de La Habana. Bueno, desgraciadamente los avatares políticos han complicado esta relación. Y muchas veces... Tanto los habaneros como los... Como los... Como los chirangos han preferido dirigir sus miras hacia Estados Unidos. Por ejemplo, la Revolución Mexicana o la interminable Revolución Mexicana que de hecho duró prácticamente 20 años de 1910 a 1928, digamos, con el asesinato de Obregón complicó esta comunicación. Dijiste Mario Caserina llegó en 1907. Diecisiete. Diecisiete. A diecisiete. En plena revolución. Consejo Valiente se llamaba él. ¡Qué maravilla! No voy a decir en este caso aterrizar, sino para atracar, atracar junto al... al fuerte del morro en La Habana, en esa tierra maravillosa. Y recordar que Cuba es un gran país, pero ya lo era antes de la Revolución Cubana. Cuando se produce la Revolución Cubana se produce precisamente porque ya es un gran país. Con una dinámica y una fuerza política y cultural descomunal descomunal que hace su revolución 50 años después que nosotros con una fuerza extraordinaria política económica militar y cultural inusitada. En los países realmente pobres no se producen las revoluciones. Las revoluciones se producen en aquellos lugares donde hay una presión social contenida importante. Es el caso de Cuba. Ahora, en la pausa se me olvidó mencionar a los deportistas. Hay una relación importantísima entre La Habana y la Ciudad de México deportiva. es así unilateral, digamos. Hay muchos entrenadores cubanos en distintas disciplinas en el boxeo, en el remo, etc., que residen en México y entrenan a nuestros jóvenes deportistas. deportistas. De hecho, los gringos se dieron cuenta de que había muchos rusos en Cuba en 1962, en 1962, cuando intentan invasión de Bahía de Cochinos, porque en las fotos aéreas y satelitales aparecían un chorro de campos de fútbol. y se no llora desde cuando a los cubanos les gusta el fútbol. Y entonces descubrieron que esos campos de fútbol numerosos eran para los rusos, no para los cubanos, para los técnicos y deportistas rusos que habían llegado a Cuba. en fin, es una historia larga, un romance estrecho el que existe entre la ciudad de Havana y la Ciudad de México. Y quiero terminar solo expresando mi deseo que con el relajamiento de las condiciones de vida y migración en la República Socialista de Cuba que se está produciendo, se renueven esos lazos de intercambio cultural que tan prolíficos pudieron ser en un pasado no tan lejano. 21 grados centígrados en el corazón de la colonia del Valle al sur de la Ciudad de México.